Música 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 Bienvenido Mírele uno, mírele uno Mira el uno, mira el uno Bueno, nada más, se quedan Unición vieja normal, unición vieja normal Bueno, ahí nomás sacamos la foto Vamos, violenta vieja 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 ¡Con esta vida, carajo! Bueno, una más Vamos, violenta vieja Vamos, violenta vieja Vamos, violenta vieja Vamos, violenta vieja ¡Viva, violenta vieja! ¡Viva, violenta vieja! ¡Viva! Bueno, una más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vivo el Díasammar! ¡Vivo el Díasammar! ¡Vuelve el Díasammar! ¡MΌ de're via 전에 mas! ¡Vivo el Díasammar! ¡Vivo el Díasammar! ¡¿Vivo el Díasammar?! ¡V Navarro! Sí, allá acá. Sí, ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!